Bangalore Bangalore es muy bonito ciudad es una ciudad muy bonita Glamour Bangalore Bangalore in ingles es Bangalore Bangalore es muy grande es una ciudad muy grande muy grande muy grande igual que Bogotá Bogotá tiene 8 millones de habitantes edificios muchos edificios altos edificios muchos muchos edificios altos ok alto es tall alto es ok hi hi ah ah yes talking about the things you are talking about people you say alto also tall but in english is tall for example sayed is tall sayed alto ah tall alto william william tell me dimi łęb a little animal la okey okey carrudu onan ke chente okey 57 okay as No, 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 no. Ok, aquí estoy esperando a mi amigo Syed, who is speaking with a friend from India, who is joined to this meeting. Mi amigo Syed is from India too, and his friend is also from India. Sonos 10 y 45 de la mañana en Colombia. Ok, hola. Hola, hola de nuevo. Hi again. Anyone other is coming? Ok, ok. Participants 2, where is our... You have a closet behind you. Oh, wait a moment. I am recording this video. Ok. You put on YouTube. Tell to your friends that this meeting is going to be record. No, no. Yes, yes. I am inviting my friend. Ok. Ustad, I will join you. Ok, Syed is talking with his friend. Syed speaks Arabic, English, and he is learning Spanish. We have a group on WhatsApp, where we practice, in my case, my English, and the Syed and friends, friends, Spanish. I am also learning French, Italian, and Portuguese by my own, using different resources that I can find on internet. Ok, ok. Bien, bien, bien. Bien, bien. 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 Mi habitación. Ah, tu habitación. Esa es tu habitación. Ah, nice. La cama. La cama. La cama. La cama. La cama. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 7, 8. Ah, thank you. Ah, no, no. No, no. No son dulces. They are no candies. I don't remember. I like it. Me gustan mucho. ¿Cómo se llama eso en inglés? No lo recuerdo en español. Esto es pistachos. Ah, pistachos. En español, pistachos. Sí, en inglés también, pistachos. Y aquí, este. ¿Qué es eso? Esto es... ¿Sabes? Cash unit, cash unit. Cash unit. ¿Puedes escribirlo? ¿Puedes escribirlo en el chat? ¿Puedes escribirlo? ¿Puedes escribirlo? Sí, sí, sí. Escribí... Escribí... Cash unit, arriba. ¿Puedes mirar en arriba? Ah, pues mira arriba. Por favor mira arriba. Mira arriba. Arriba. Por favor mira arriba. Arriba. Por favor mira arriba. Ya, 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 ya. Me gustan los pistachos, pistachos. Me gustan los pistachos. Me gustan los pistachos. Aquí es mi... Aquí es el niño de mi hermano. Mejor. Aquí está el niño de mi hermano. 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 Mi sobrino. Ah, sí. Él es mi sobrino. Sí, sí, sí. ¿Cuántos años tiene? Tres. Tiene tres años, él tiene tres años. Ah, sí, sí. ¿Cómo se llama? Habán. Habán. ¿Puedes deletrearlo en español? ¿Deletrearlo en español? ¿Yo lo escribo? Ya, ya, ya. Ok. Habán. ¿Puedes deletrearlo? Ok. When I say, can you spell it? So you're going to say to me, letter by letter, and I'm going to write. Deletrear. Ok. Deletrear is different to write. Letter by letter, ok. Deletrear. Habán. Ok. A, B, A, N, E. That is deletrear. Ya, ya, ya. Yes, yes. Por supuesto. Claro. But we write, we write people's name, first letter in capital letter. Ok. In Spanish language. And most of the language by English. What happened with your friend? I am looking for... I am looking for them. Ok. Fawaz. Here is Fawaz. Ok. I had a meeting with Fawaz. Fawaz Samad. Where Fawaz Samad is. I invited him, tambien. Yo tambien lo invité. Hola, Savaz. Oh. Hola. Fawaz. ¿Puedes escucharnos? Ok. Favaz, amedis, conecte. Hola. Hola, William. ¿Qué tal? Estoy muy bien. Estoy comiendo. Qué chévere. Hola. La comida. ¿Estás comiendo la comida? Favaz, por favor, usa... Headphones. Audífonos. Audífonos. ¿Tienes audífonos, Favaz? ¿Tienes audífonos? ¿Tienes audífonos? ¿Tienes audífonos? ¿Tienes audífonos? No, no hay audífonos. Ah, no tienes, no tengo audífonos. ¿Y qué estás comiendo? Ah, estoy comiendo ahora. ¿Pero qué comes? ¿Cuál es la comida? Arroz. Arroz. Arroz es... Arroz es nuestra comida común. Común, principal. Arroz es nuestra comida principal o nuestro plato principal. Arroz es nuestro plato principal. Arroz es nuestro plato principal. Arroz es nuestro plato principal. Plato. Okomía. 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 Y ella es tu... ¿Tu mami? Es mi abuela. Ah, tu abuela. Tu abuela. Saludes a tu abuela. A mi madre. Ah, mi madre. Tu madre. Tu madre. Tu madre. Tu madre. Tu madre. ¿Y dónde está tu... Sayed, ¿y dónde está tu mami? Mi mami en... Mi... Mi mami en... Mi... En otra casa. Ah, tu mami está en otra casa. Ah. No, no, no. Mi mami en... Mi mami con mi... abuelo 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 okay okay we always say in spanish we because we have we use a lot uh i don't know how to say diminutives in spanish we're here in colombia we say abuelito so you wanted to learn a little bit about future tense yes 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 i'm going to share my screen yes yes you want to start the the talking about the future friends when your friend arrived when your friends are right he's joining okay i'm going to share the screen ah yes yes i'm going to share my screen yes 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 the father's screen screen pandaya a fallacy's uh for us when for taking pandaya screen okay william mira mira mi notebook it's nice to take notes yes i am i am ready i am ready i am Tischman i am ready 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 i co if i like thank you Tiempo futuro. Verbo, ser. Tiempo futuro. Tengo, hayas parado un minuto. Estoy listo. Estoy listo. ¿Tienes? Futuro. ¿Tienes? i'm going to write here okay 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 i am here in this case tense oh tense tense verbo ser tiempo futuro verbo ser en tiempo futuro verbo ser en tiempo futuro verbo ser en tiempo futuro yo seré tú serás él ella usted será ok si él o ella yo seré tú serás él ella usted será nosotros seramos si ella será ella o él será señor william dígame tell me i have doubt ella o ella 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 yo en latinamerica es yo yo soy yo soy yo 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 soy yo 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 por ejemplo, en países como Israel, pronuncian el llé como i, por ejemplo, puedes escuchar yo soy, yo soy, o ella, ella, pero en latinoamerica y central america, en países como México pronunciamos yo, ella, con ella, ok, gracias, muy bien, oh, masha'Allah, masha'Allah, ¿cómo estás? Sí, ¿cómo estás? Sí, sí, ¿me escuchas? Sí, sí, ¿me escuchas? ¿cómo estás? ¿bien? Estoy muy bien. ¿Cómo estás? ¿bien? Estoy muy bien. Ah, qué chévere. Gracias, ¿y tú? Muy bien, estoy muy bien, gracias. Gracias. ¿De dónde eres? De, soy de Mesur. Bangalore. Bangalore, de India, ¿sí? En India está Bangalore. Sí, sí, sí. Ah, qué bien. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y estás en nuestro grupo de WhatsApp? Sí, sí. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Me llamo William. Mi nombre es William. Soy William. Bien, bien. So when you listen to this question, ¿cómo se llama? I can respond, mi nombre es William. Soy William. Me llamo William. Me llamo. 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 Es bueno, bueno. Muy bien. Sí, sí, I'm going to write that. Me llamo. Me llamo William. Ah, please check the chatting box. You can, you can. Si. ¿Puedes ver el pantalla? Sí, sí. ¿Puedes ver el pantalla? ¡Alejando a la la! Muy bien. Muy bien. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Ok, ok. Ok, each and everyone will read and answer this. ¿Cómo te llamas? ¿Me llamo Sayyid Mashour? Sayyid. Ok. ¿Puedes? ¿Cómo te llamas? ¿Me llamo Akram? Ok. ¿Cómo te llamas? ¿Me llamo Fawas? Mi nombre es Fawas. Mi nombre es Sayyid. Mi nombre es... Ok. ¿Cómo se llama usted? It's another one. And means the same. What's your name? ¿Usted por respect? Yes. Usted es formal. And tú and te are informal. So, when you listen, ¿cómo te llamas? ¿Cuál es su nombre? ¿Cómo se llama usted? All these three means... What is your name? ¿O another one? ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? Who are you? ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? So, you can answer. ¿Quién es usted? Ah, soy William. ¿Cómo se llama William? sobre la futura tensión de estar 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 ok ser ok so please señor William please read and along with that please explica in English también ok 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 we are going to study vamos a estudiar el verbo ser deber ser to be in English ok to be in English ser and start in in Spanish and English to be now ser ser for example yo yo seré abogado en un año for example in English we have the personal pronoun the auxiliary plus the verb and infinitive and the rest of the sentence is slayer no with a lawyer 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 w will you will you're William I will be a okay that's correct I will be a lawyer in or see in English we use an auxiliary plus the infinitive and in Spanish we are just we don't use auxiliaries in the in the future tense we use we just they were according to the ending because we have three endings in the Spanish verb ar er anir okay yo seré yo seré abogado abogado en un año okay please please escribir number nombre yo one two dos el y usted tres tres ah you you there you want to write the numbers in number letter okay okay un año ah year before 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 and this yo please escribir okay one un un why un because año is masculine and this is it is not it is not the number this is the indefinite article yeah 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 for example uno if you are talking about the numbers uno but we have indefinite articles artículos definidos en español indefinidos definidos uno masculino singular y una femenino singular singular ok singular con n y you can plural you add es plural femenino es singular uno plural unos singular una plural una ok muy bien muchísimas gracias ok 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 so this pair is 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 irregular ser irregular irregular bear yo seré abogado 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 en un año ok can you read all of you ok primero i will i will read then yo seré abogado en un año i will be a lawyer i will be a lawyer in a year in a year ok next kawas yo seré abogado en un año i will be a lawyer in a year ok akram ustad sunrise and un año oud un año un año means one year ok ok ve en working a year abogado means lawyer 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 bene means will be god William can ¿Can I speak in Urdu? Which is our friend. Ah, yeah, yes. Yes. You know, we are going to learn about this. So, you say, you say, you say, you say, you say, so, you say, so, you say, three or two or three. All right? Most of your own. Most of your own. Most of your own. Shakramusha, Urdu means, I go, they come, ¿Qué es lo que es lo que es lo que es? y 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 yo tengo mujer no novia but I am I am not married I live with my girlfriend oh Vivo con mi novia ¿Tienes eh eh niños y niñas ¿Tienes hijos? ¿Tienes hijos? ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿Cuántos hijos? ¿Tengo una hija de 23 años? ¿Tengo una hija de 23 años? 23 23 ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? ¿Tengo una hija? ¿Cuántos años tiene? ¿Cuántos años tiene? 23 años, matlab 23, ok. En inglés, para hablar de la edad, usamos deber, to be, pero en español, usamos deber, tener, ¿sí? Ok, ok. Ok, next, you will be... Tengo, tienes, tienes, tienes. Ok, ustedes serán el próximo presidente de Colombia, de India, Sayed. Oh, nunca, nunca, nunca. You know the meaning? All of, all of you know the meaning of this word, this vocabulary? Ok. Which word do you know? Usted, you, será, will be, el, de, próximo, con tilde en la O. Next. Proximo mean? Next. Next. Oh. Next. And presidente is English. Oh, Spanish. President, ok. English and Spanish. Ok. Also in Spanish, like in many languages, with right cities and countries name, the first letter in capital letter. Ok. We have to pay for more minutes. This, 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 this platform has a time limit for a meeting, 40 minutes. Yeah, but then you upgraded the timing. Ok, now we can, podemos hablar, 10 minutes, ok. Ok. Ok, el, ella, será mi profesor. El, el será mi profesor. Guay, 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 profesor, profesor masculin, masculino, profesora, femenino. Ella será mi profesora. Él será mi profesor, ella será mi profesora de español. Ok, muy bien. Entiendo. Ok, 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 es muy bonito, muy bonito, ok. Profesor, profesor, profesor. Ok. Next, nosotros. Nosotros seremos. Nosotros. Nosotros. Seremos. 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 Buenos estudiantes, ok. Buenos. Buenos. Good. Good. Ah, buenos. Remember, when you say buenos días, good morning, buenos estudiantes, good students. Ok. Nosotros significa. Nosotros significa. Nosotros significa. Nosotros, vi. Nosotros, vi. Ah, hum, hum. Hum, hum. Vasa. Urdu, Spanish, English, English, English. All the language. Oigan, oigan. Oigan, oigan. Malayano. Hello. William, I tell you, I tell you. I tell you, I tell you. Urdu, I tell you. I tell you. Senor William. De me. Ahora, amigo, Akram es muy principiante en español, ok. Ok, no te preocupes. Ok, estoy, no te preocupes, porque tú estás conmigo, conmigo. Sí, sí, claro, yo estoy contigo y con vosotros, todos, con ustedes. Contigo, 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 contigo. Contigo, sí, contigo. Contigo, 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 cont ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? With us Contigo with you Conmigo with me Con... ¿With us? Con nosotros Con nosotros Con nosotros Con nosotros Con nosotros Ahora Baki, por favor write down the other also, for our akramstad with you, with me please, escribí Por favor escribe Por favor escribe Ok Por favor escribe Por favor escribe Yes, there's a mistake here Double C, Double C is here Ok Akramstad, por favor means please Please, please, please Conmigo 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 With me Conmigo With me Conmigo Ok Con usted Conmigo With you ConEja Conel Conmigo With him Conel 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 Very good With her ConEya With her En tus Nosotros Conmigo Nosotros, con nosotros, con nosotros, con nosotros, con nosotros, con nosotros. Nosotros, masculino, plural. Nosotros, femino, plural. Oh, ok. With... With... Ok, con nosotros, con ustedes. 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 y en spain en latinoamerican central america con vosotros eso es más usado en spain con vosotros y eso significa con vosotros 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 nosotras ok la clave retirado grupo ap Toraga toda exped benga oga failed group ok We got more you got ma mas informações on in Spanish information is infamous the urn información 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 ok ah please nosotros nosotros seramos seremos buenos estudiantes i had to erase because i can't make it can you can i erase this wait what wait a minute maybe you're going to listen on spanish conversation okay okay hey sir spanish conversation hello hello you will bear que más no 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 kan sí es muy bien muy bien muy bien Ah, sí, ah, bueno. Ah, listo, Wilber, es que estoy aquí en una reunión por internet, entonces nos hablamos un rato, Chino. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno, chao. Chao, chao, adiós. Ese era mi sobrino. Wow, sobrino, ok. Sobrino. Cousin. Cousin? Cousin, Cousin, ok, ok. Cousin. Cousin. Ok. Primo. Primo. Primo is for Cousin. Sí, sí, primo. Primo, primo, es Cousin. Sí, sí, primo. Ese era mi primo. Sobrino is nephew. Sobrino, nephew, yes. Ese era. Ese era. This is past tense. Ah, era muy past tense. That was. That was. That was past tense. Okay. Please teach us past tense also. Okay. That was my cousin. Wilber. Sobrino. Sobrino. Ese era mi primo. No, no, no. Primo, prima. Primo. Era mi primo. ¿Y usted tiene? Primo, mi primo, mi primo. Sí, hazlo. ¿Y usted tiene primo? ¿Cómo se llama Wilber? Wilber. Wilber. Wilber o Wilber. Okay. Wilber o Wilber. 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 Gu Gu Gu. With W. Like William, Walter. Washington. Wilber. Whiskey. CZ Wilber. 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 Ase era. 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 ¿Cuál es la diferencia entre los países de Latinoamérica? ¿Ok? Muy bien. ¿Ah, William? ¿Está bien? ¿Akram Ustad? ¿Ok? I am back. ¿Está bien? ¿Apá para leer esto? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Ok? Hola, hola. 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 Hola, hola. ¿Ok? ¿Nosotros seremos buenos estudiantes? ¿Will be? Sí. ¿Nosotros seremos buenos estudiantes? Espera. Estudiantes, ¿no, friends? Estudiantes. ¿I think seremos? ¿Es el acento? ¿Seremos? ¿Seremos? ¿I think, yes, you're right? ¿Seremos? ¿Seremos buenos? Adiviskole and... ¿Til they? Yes, Axis. ¿Til they? ¿Asan? ¿Y a-ʻsien? ¿Til they? ¿We will be good students, ok? ¿We will be? ¿Good students? ¿Ok? ¿Estudiante? ¿Estudiante? Ah, estudiantes, estudiantes. ¿Jam? es y 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 ¿Dónde está el otro amigo? ¿Dónde está el otro amigo? ¿Dónde está el otro amigo? Creo que algo sucedió a él en su casa. ¿Vosotros seréis felices por siempre? Próximo. Ellos, ellas serán invitadas a la fiesta. Ellos, ellas serían. No, no, no. Ellos. Me llamo... Ellos. 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 Ell ¿Ellos o ellas serán invitadas a la fiesta? ¿Ustedes serán... ¿Los escoltas de mi hija? ¿Ustedes serán los escoltas de mi hija? ¿Ustedes serán los escoltas? ¿Ustedes serán los escoltas? ¿Ustedes serán los escoltas? ¿Ustedes serán los escoltas de mi hija? ¿Es serán los escoltos de mi hija? ¿Usted es el escolt? ¿Deóder? ¿Ha, hija? ¿Es caracto? ¿Hija? ¿Ok? ¿Hija? ¿É coś no? ¿Selan, de...? i have the hotel la h is silent yes yes i ha i ha yeah you can okay is the same pronunciation i ha but the current one is i ha with h conache yeah baby or i ho matlab beta okay i ho i ho muscula masculine i ha feminine okay it's well written daughter hija in english daughter yes daughter daughter ustedes serán los escoltas de mi hija ustedes serán los escoltas 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 de mi hija okay you will be my daughter's escolt okay 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 yes could be a spree ball okay we have we have conjugates okay okay said in future tense future tense i think it is enough sufi es sufriente por ahora i think es suficiente por ahora yes sufriente por ahora it is necessary enough so it is enough now for now suficiente suficiente yes yes tell me yes please write here okay in the next lane ¿Qué es lo que se llama? yes that is espanol cultura something other i information please information information cion celebracy on yes celebration celebration yes a next one william de men a lectura 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 yes to a scriptura lecture 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 what is this yes yes scriptura writing writing is describe yes cultura and uh in english next one lexion arts culture lexion next one lexion lesson lesson hey william next one next one in the next next lane please dinero next lane dinero ah dinero 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 you know dinero oh budget is dinero budget oh um budget hi hi jeter okay okay so you know spanish and arab ¿Cómo se llama la moneda de la India? La moneda de la India, la moneda significa, moneda means currency, gracias, rupia, rupia, yes, rupia, la moneda. ¿Cómo se llama la moneda de la India? ¿Cómo se llama la moneda de la India? La moneda, la moneda de Colombia se llama, se llama, it is being called el peso colombiano, el peso colombiano, el peso colombiano. Yes. The next one, please, kamisa. 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 Kamisa, kamisa kider se aya? Kamisa aya, arabi keyword kamisa. Kamisa, kamisa. Kamisa means, kamisa means, kamisa means, spanish me kapda hai. Kamisa ta means t-shirt. Kamisa t-shirt. Kamisa t-shirt. Kamisa t-shirt. Next one, arroz. 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 Arab arroz aya na? Usse aya. Chaval. Arroz. 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 Arroz era? Marroz era, muja mali nevumi, paskete hem dek raha ho. arrocera es where you cook it's a kind of I don't remember how to say it's a kind of ball where you cook rice oh it's a name for rice yes yes correcto correcto tell me puedes repetir yeah type of rice William arrocera si arrocera ok next one aceita aceita please aceita 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 ok aceita ok aceita means zaytun and a zaytun you say aceita must live tail tail oil oil aceita 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 azzaid azzaid you know azzaid ah yeah influence arab mashallah and yeah aceita 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 de oliva oliva means olive 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 aceita o o ok william gracias por esta reunión ok con mucho gusto my pleasure ok cuando hacer reunión próxima cuando hacer la próxima cuando hacemos cuando 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 no si cuando hacemos la próxima reunión hacemos mañana tengo que trabajar mañana tengo que trabajar mañana tengo que trabajar pasado mañana mañana means tomorrow tomorrow mañana mañana do mañana tomorrow es que suba morning kobe mañana bola jata el también también you know también tú 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 ok tú 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 ok tú or en miércoles podemos hacer la reunión pasado significa pasado y no pasado means past past pasada bola jata pasado pasado mañana the day after tomorrow pasado after before mañana after ok pasado cal el miércoles podemos hacer la reunión miércoles malo miércoles ya há din 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 lune miércoles mangal mangal mengal mangal mangal mayré mengal ja de ya 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 pa do esta aura esta aura ok si en este ahora ahora dos horas dos horas misma nos dicen mismo 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 misma femenina o masculina la misma ahora now itself ok inshallah this is hindi you know what is this William gracias Alejandra por aquí en la casita descansando lo mismo muchas gracias ganguita estás trabajando descansando tell me tell me so we can meet again on Wednesday at the same time you are available you are free ah i will be free no 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 ok ok because i am going to be free on on Wednesday during the day i have to work at night i leave to my job at 4 pm colombian time because i start working at 6 pm ok 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 Wednesday pero what is the opinion akramustan please tell me please tell to william in english about the opinion in about the our zoom meeting please very nice very nice it is helpful for us for learners ok thank you so much my pleasure excellent excellent great yes we can we can learn grammar pronunciation ok ok yes correct i am very happy ah great ah estoy muy feliz estoy muy feliz estoy muy feliz please write that kakramustad i am very happy school spanish me de que delicta estoy muy feliz estoy muy feliz oh william please me escribe estoy muy feliz ya feliz contento estoy muy feliz ok alegre feliz ah contento muy feliz contento ah this is llegas bien muy feliz feliz contento alegre 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 contento in spanish ha no no jee ke baad jee ke baad agar ai ya i aega to usko ha 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 usko arkandina jee arkandina jee ke baad arkha i aata hai isliye arkandina arkandina alegre alegre de que jee ke baad aratana re re isliye alegre 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 happy alegre means william happy happy contento happy feliz happy estoy muy feliz estoy muy feliz 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 muy feliz y dar log 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 jona log usko gente gente jay ah jay si i like it me gusta mucho ah bueno mami chao pues gracias que le da muy bien hablando con mi sobrina Alejandra ¿qué hora es en Colombia? ¿cuál es la hora en Colombia? ¿qué horas tiene en Colombia? ¿cuál es hora en Colombia? ¿cuál es la hora? ¿cuál es la hora? ¿cuál es la hora en Colombia? ¿cuál es la hora? ¿cuál es la hora en Colombia? ¿correcto? ah, sí ¿qué hora es en Colombia? ¿cuál es la hora en Colombia? ¿cuál es la hora en Colombia? ¿cuál es la hora en Colombia? ya midnight yes yes okay 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 oh inshallah agam log para enge okay let's ask the money hasta pronto okay okay hasta pronto hasta muchísimas con mucho muchas gracias con mucho gusto amigo okay nice to meet you mucho gusto encantado igualmente mucho gusto yes i give you yes wait no here here encantado es un placer placer means mucho gusto encantado yes later okay hasta luego okay y en india son en india son las 10 y 34 de la mañana de la noche de la noche pm o de la noche okay 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 see you okay see you thank you bye chau 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 Gracias.